Vamos a ver las efemérides del rock con Alfredo Labourdette. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva sección que tenemos recorriendo las efemérides del mundo de la música. 13 de abril en 2009, la BBC Británica realizó una encuesta para encontrar la canción más tocada en el Reino Unido en los últimos 75 años. Y en primer lugar aparecía aquel clásico de Purple Heart, Una Pálida Sombra. En segundo, la rapzoria polemia de Queen. En tercero, estaban los Everly Brothers con All I Wanna Do Is Dream. En cuarto, Wet, Wet, Wet con Love Is All Around. Y en quinto, el clásico de Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You, de la historia de Robin Hood en el cine. 14 de abril de 1994, los restos de Kurt Cobain eran cremanos y así era el final del líder vocal de Nirvana que cometiera suicidio aquel 5 de abril del 94 precisamente. El acta de defunción que aparecía del músico decía la misma en su ocupación poeta y músico. El líder que revolucionó los noventas en el sitio interactivo de Seattle, Washington, era cremado en esa fecha, justamente un 14 de abril del año del 94. 16 de abril de 1996, Kiss se presentaba en escena en una ceremonia de los premios Grammy, la 38ª y era la vez primera que los cuatro integrantes del grupo estaban en un escenario. Después de 15 años de no hacerlo, habían pasado un periodo desde el 81 hasta ese momento, justamente en 1996, en una ceremonia de Grammy Kiss que sigue, por supuesto, en activo en el mundo de la música. Un 17 de abril de 1971, cuando el cornet de Liverpool, los milos, estaba prácticamente desintegrado. Los cuatro integrantes de manera solista, de manera individual, tenían un sencillo de las listas británicas en esta fecha, justamente en el 71, hace ya de estos 49 años. Gracias por acompañarnos, recuerda, cada semana tenemos el mundo de la música, por supuesto, las enfermedades en el rock.